Amigos de Mundo Canófilo, ¿cómo están? Soy su amigo Irra, el doctor Irra, ¿cómo están? Hoy vengo con un tema muy importante a charlar con ustedes, mis queridos amigos. Antes que nada agradecerles lo que se sumen, los que se han sumado a mi canal. Agradecerles la gran importancia que le han dado, sus comentarios, eso nos motiva. Bien, saben que todo esto lo hacemos por hobby, ¿sí? Vamos a hablar hoy del alimento, de las croquetas holísticas, super premium y premium. ¿Qué creen que investiguen? Que realmente holístico, super premium y premium es un truco mercadotécnico, mercadológico, ¿sí? Así es, si bien es cierto que algunas de ellas tienen mejores nutrientes, tienen mejores compuestos, ¿sí? Vamos a comenzar. Si bien sabemos que las croquetas, vamos a comenzarlas a leer, por así lo marca la norma oficial mexicana, igualmente que la FDA, esta es más que nada la reglamentación que en Estados Unidos sobre los alimentos de consumo humano como de consumo animal, va a comenzar esto según tenga el mayor proporción de material, mayor proporción de calidad de alimento, la croqueta. Si ustedes ven un alimento común, de los famosos de mantenimiento que podemos encontrar en cualquier supermercado, vamos a encontrar que dice maíz, trigo y como un cuarto maíz, trigo, este, subproductos de pollo, subproductos de res, subproductos y o de cerdo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que la base de ese alimento es el maíz, el trigo y en tercer lugar es el subproducto de pollo. Los productos de pollo usan lo que son las plumas, los picos, las uñas, vísceras podría ser, ¿sí? Pero en una calidad muy poco. Entonces, ¿qué es lo que está comiendo nuestra mascota? Esa harina de la que sacan las plumas, los picos, las uñas de los pollos, imagínense. El alimento superpremium, si bien ya tiene una mayor calidad, este ya va a ser, en primer lugar, subproductos de pollo, ¿sí? Esto que va a que tiene una diferencia con el común, ¿sí? Con la marca, digamos, de mantenimiento que podemos encontrar en supermercado. El superpremium y holístico los podemos encontrar en tiendas especializadas de veterinaria, ¿sí? O en veterinarios. Si es muy cierto que no es lo mismo y que nos ayudan más, no es lo mismo comprar un bulto de $1,600 pesos, aproximadamente $80 dólares. Aquí en México que trae 13 kilos, tendrían siendo 24, 26 libras. A un bulto que nos cuesta $600 pesos, 20 kilos, $30 dólares, 44 libras, aproximadamente, aquí en México. Pero sabemos que la cantidad de alimento superpremium, premium holístico, va a comer más nuestro cachorro. ¿Por qué? Porque vienen mejores alimentos. Si a un ejemplo, un roduelo de adulto de 50 kilos, le das del común 600, 700 gramos, del holístico de superpremium le vas a venir dando 400 gramos el día. Entonces estamos hablando de un 40% menos de croqueta, un porciento de 40 menos de cantidad. Que si sacamos la cuenta, puede ser que económicamente sí haya un costo mayor en el alimento superpremium premium holístico, pero la calidad de ellos es mucho mejor. Entonces, reapuntando, los holísticos se supone que no traen ningún material de granos y subgranos. Vienen exactamente, estos ya vienen con productos, ya quitan el nombre subproducto y ya meten lo que es productos de pollo, que ahora sí vienen usando la menudencia, uno, dos. Esto es muy bueno, que más alimentos lo deberían de usar, pero lógicamente sube, aumenta el costo, el aceite de pescado, la harina de pescado, ya que le da el pelaje a los dientes, a los ojos de nuestros cachorros, una mejor vitalidad. Hay un producto de Proplan, Proplan Salmón, es muy bueno, no es comercial, ni este video está patrocinado por ninguna marca. Ustedes saben que yo trato de evitar hablar de marcas, pero hay que darle su razón a cada quien. En lo personal, yo he usado Proplan, Royal Candy, Mira de Bayer, que el Mira de Bayer en la actualidad me ha decepcionado. Hace un año y medio lo probé, una maravilla, ya que mi casa, su casa, pues es un lugar, haciendo un paréntesis, es un lugar pequeño, y pues bueno, yo tenía los Rottweiler aparte del creadero. Y esto, el alimento, mira, me lo recomendó una persona de Guadalajara, un médico veterinario. Y sí, los ases fecales muy buenos, muy compactos, sin muy, muy poco olor, muy poco olor, una maravilla, a comparación de otros premios y superpremios. Pero últimamente, que lo he comprado para los cachorros Fila Brasileiro y para unos cachorros Rottweiler, pues no. Me he dado cuenta que bajaron la calidad o no sé qué pasó. Y muchas de las veces podemos decir, ay, ese bulto, ese lote salió mal, pero no, bueno, compramos de mayoría, compramos seis bultos, entonces, es mucha coincidencia que ya vayan cinco bultos igual, ¿no? Entonces, hemos regresado a lo que es el clásico daima, que es un alimento gringo, pero es bueno, es de muy buena calidad. ¿Y qué más quisiéramos usar? Alimentos 100% mexicanos, ¿no? Que hay muy buenos, están los alimentos mexicanos de la empresa Alvapesa, de la empresa Nutres, de la empresa Canino, Concentra, ¿sí? Hay, bueno, la purina ya no es mexicana, ya es estadounidense, ya es americana. Y sobre todo otros, la NUPECA, que está aquí en Querétaro, que también son muy buenos alimentos. Entonces, como reflexión y como conclusión, amigas, amigos, ¿cuál es el mejor alimento? ¿Cuál es la mejor corqueta? Dos cosas. Uno, el que tú puedas comprar consecutivamente. Y dos, el que tu perrito, tu perrita se coma. Yo he visto casos de perritos que no se comen en el Royal Canin. ¿Por qué? No sé, pero le pones una marca campeón, un Eucanima, Eucanima es Premium, un campeón, un Purina, un Don Chao, un Pedirí, se lo devoran. He visto perros adultos que el Pedirí, pese a que es pura harina, preciosos, con su pelaje, con Don Chao, con campeón. ¿Qué otro de mantenimiento se les viene por ahí? He visto otros que van creciendo, como el carne fresca. También es muy importante, se me olvida mencionar, los alimentos que dicen gourmet. ¿Sí? Croquetas gourmet, tipo gourmet. Bueno, pues eso también es un truco mercadológico, como decimos que las gourmet holísticas, super premium y premium, es algo que únicamente es mercadológico. Ya sabemos y ya les comento cómo está normado eso de los alimentos. ¿Sí? Desuponiendo, comenzando la cantidad de nombres de los componentes, el posición, el posicionamiento que traigan. Sus productos de pollo, maíz, trigo, cebada, aceite de pescado, ¿sí? Tiamina, piridoxina, complejo B, trifosfarato. Y es muy importante, y eso sí tengo que reconocerlo, que los super premium y premium usan muy poco o no usan nada de conservador, no usan nada de colorantes artificial y es mucho mejor para nuestros perritos, nuestros cachorros. Vale la pena hacer esfuerzo, yo creo, estoy convencido, por probar estos alimentos super premium, premium y holísticos. En lo personal lo que yo he probado es el Instinct, marca Instinct de holístico, Diamond, super premium, Nupac, Royal Canin, Purina, Eucanua, algunos otros, Hills, Hills es muy poco, lo probé, pero sin embargo muy, muy, muy bueno. El Diamond holístico es una maravilla, es una maravilla. Y bueno, sabemos todos que el Royal, pero pese a que el Royal, bueno, los costos, ¿no? Los costos a veces, los que tenemos varios perritos, pues bueno, imagínense, yo tengo 8 Rottweiler, entonces cada Rottweiler come 600 gramos al día. Un bulto de 14 kilos, ¿cuánto me duraría para 8 perritos? Entonces también tenemos que hacer la contabilidad. El Nupac es muy bueno, 1,250 pesos, 20 kilos, cachorro. El Diamond lo podemos, el Pupi lo podemos agarrar desde 1,100, 1,200 pesos. El Proplan, igualmente muy bueno. Hay gran variedad. Yo sí los invito a que no se casen con alguna marca. Vine despegando muy fuerte un hombre de la casa Nutres, de Grupo Nutres, carne fresca. Es muy buen alimento, yo en el personal lo he usado, lo recomiendo. Traten de conseguirlo en Metas Internet, Grupo Nutres. Se los mandan hasta su domicilio. Son los mismos que hacen la del alimento gourmet. Se me fue ahorita el nombre. Muy buen alimento, vale la pena. ¿A qué voy con que no nos casemos con una sola marca? Muchas de las veces, y platicaba yo con un químico farmacobiolo, él trabaja, por respeto no digo el nombre, en una empresa grande, transnacional, que es en alimento para perro. Entonces él me decía, mira Israel, muchas de las veces el producto, el arroz, la visera de pollo, el maíz, la cebada, el trigo, por cuestiones de la naturaleza, no llega con la misma calidad y o hay alguna variante cuando se le pone algún medicamento, se le pone algún germen, se le pone algún medicamento para la digestión, vitamina, bla, 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 y eso hace que ese lote de alimentos salga con una variable. Como yo les comentaba el caso de este de Mira, ¿no? Que es un excelente alimento. Yo cuando lo conocí por primera vez me sorprendió. Es una maravilla, pero bueno, en la actualidad, pues, mis respetos, ¿no? No me ha dejado tan satisfecho como en la primera ocasión, pero bueno, es muy común, es muy común. Entonces sí hay que ir, sabemos que el estómago de los perros es un estómago muy delicado y que si estás dando un alimento hoy y se lo cambias, pese que sea gradualmente, van a ser flojos, van a ser un poco más apestosos, en ocasiones hay hasta moco o sangre, y me ha tocado ver. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto, amigos. Moraleja, no se case con una sola marca de croquetas. Prueben, vamos a apoyar a las marcas mexicanas. Hay bastantes y muy buenas. Pruébenlo. Esas marcas que les digo son mexicanas, son michoacanas, guanajuatenses, salvapesa, NUPEC, NUTRES, concentra de Grupo Delta. Vale la pena que los prueben, vale la pena. Métanse internet, vean, se los mandan a su domicilio. Y pues bueno, ya los demás no necesitan que yo se los recomiende, no, Proplam, Hills, Royal, Eucanuba, todo lo demás. Pero valen la pena. Denle una gran variedad, ¿sí? Beneful de purina. Hay uno nuevo que saca purina que se llama WON. Lo probé la semana pasada. Estuvo de oferta en Amazon. 14 kilos, 605 pesos. Estaba con el 40% de descuento. Bueno, el alimento, muy bueno. Me gustó a los perros. A los perritos se lo comieron bien, sin ningún problema. Entonces, amigos, yo les doy las gracias por este espacio que me va a dar por su tiempo. Y vamos a continuar con más temas del mundo canófilo. Por favor, suscríbanse, compartan este video. Lo hacemos por hobby. Quien quiera, quien tenga alguna camada en venta o que busque algún novio para su perrita, mándenme el mensaje. Aquí lo comentamos, aquí lo publicamos, sin costo alguno. Esto no es lucrativo. Esto es de cuates para cuates y meramente por hobby. Les mando un gran abrazo. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.